dame tu mano dame tu mano voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta de cómo he entrado en aquello que existe entre el número uno y el número dos de cómo he visto la línea de misterio y fuego y que es línea subrepticia entre dos notas de música existe una nota entre dos hechos existe un hecho entre dos granos de arena por más juntos que estén existe un intervalo de espacio existe un sentir que es entre el sentir en los interticios de la materia primordial está la línea de misterio y fuego que es la respiración del mundo y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio dame tu mano declarí respecto en el sector y Gracias por ver el video.